Giorgi presenta la entrevista Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta entrevista que realicé con Lili Olmos. Actualmente su nombre artístico es Ella. Así lo pueden encontrar en todas sus redes sociales. Y bueno, iniciamos una charla por Instagram Live. Y bueno, pues se fue la luz y solo pude rescatar parte del inicio de la entrevista. Pero a continuación les voy a dejar ligado con la pregunta con la que abro. ¿Qué es lo que estaba haciendo durante este tiempo que no la habíamos visto? Y les dejo esta sensacional entrevista. Para el momento de retomar mi proyecto, como que dije, no, es que no puedo. Ya no soy la misma persona. Ya el sonido es otro. Ya he vivido tantas cosas. Ha estado evolucionando todo tanto que no puedo regresar como Lili Pop, ¿no? O como Lili, ¿no? Entonces dije, necesito empezar todo de cero. Y pues eso incluía también el nombre del proyecto, ¿no? Que es ahora aquella, ¿no? Pero tus viejas canciones las vas a seguir cantando. Estoy, yo no sé, estoy debatiendo. Este, siguen estando, las migré a mi perfil de ella, ¿no? O sea, siguen estando las canciones viejitas ahí. Pero, este, es muy probable porque ya hubo varias personas que me dijeron de Y luego carta de despedida, ya no la vas a cantar o cosas así, ¿no? Perdón por interrumpirte, pero en lo que esperaba la conexión dije, Ay, voy a recordar sus canciones. Y te voy a decir por qué sí me las sé. Porque cuando nos conocimos, yo era programador de una emisora por internet que programábamos puro indie porque me dieron la libertad de decidir qué hacer con la emisora. Y yo decidí por el indie porque, obviamente, yo ya había trabajado muchos años para los cuarenta principales por Naraka. Y yo me di cuenta de que había mucho, en Morelos, cuando estaba yo viviendo allá, había mucho talento, pero demasiado, y que no se le daba la oportunidad porque para entrar a radio tienes que pagar. Yo dije, bueno, si me están dando la oportunidad de dirigir un proyecto. Y yo, obviamente, estaba más o menos recién salido de la universidad. Y yo dije, hay que apoyar a estos chavos. Y yo me di cuenta de que había mucho talento. Y entonces, después, cuando sentía que era muy poca la música que generaba Morelos, empecé a buscar otros proyectos y fue por eso que di contigo. Y programé toda la música en ese momento. Entonces, yo me sé las canciones. Pero, yo, este tiempo que he dejado de estar al frente de un proyecto indie, ahora estoy haciendo mi propio canal, voy a hacer mi propia emisora y voy a hacer todo solo. O sea, porque yo siempre he trabajado para otras empresas. Pero ahora lo quiero hacer por mí. Y digo, el camino lo tengo recorrido, pero ahora va a ser bajo mi bandera y bajo mi nombre. Fíjate que eso está increíble. Te voy a decir por qué. Porque es como, está muy alineado, digamos, como en un universo muy paralelo a mi situación en la música, ¿no? O sea, todo este, el primer álbum lo produjo con alguien más. El segundo álbum, que fue un EP, ya con otra persona también más dentro del medio. Y esta última vez que quería, pero nunca quedé 100% conforme. O sea, me gustaba muchísimo, pero había algo que, ay, no sé, no sabía decir qué era, ¿no? Y esta vez que decidí regresar, estaba en Con Quién lo voy a grabar y ya sabes todo eso. Y mi esposo y mi hermano y varios, pues, mi familia me decían, hazlo tú, ¿no? Y yo, ¿cómo lo voy a hacer yo? ¿no? Es que, ya sabes, uno siempre se exige demasiado, ¿no? Entonces, era como, no, o sea, no, no, no. No era una idea que yo podía conseguir fácilmente. Hasta que llega un punto que dije, bueno, sí es cierto. Si realmente yo sé que exactamente qué quiero, cómo quiero que suene, ¿por qué no lo hago yo, no? Entonces, es algo un poquito similar. Digo, sigue siendo en el área indie, ¿no? Pero al final de cuentas, es la primera vez. Y me siento muy orgullosa de decirlo porque me costó mucho trabajo tomar la decisión de autoproducirme y sacar material 100% hecho en casa, dirigido 100% por mí, muchas cosas grabadas por mí y con la ayuda de otras personas, ¿no? Desde mi esposo en las guitarras, en la mezcla, en el máster. Mi hermano me llevó con haciendo unos beats. Entonces, no sé. Fue como emocionante y la verdad es que estoy muy contenta con el resultado, la verdad. Yo amo lo que haces, todo lo que haces. Pero te digo que mientras esperaba esta charla, volví a escuchar esta canción que se llama Amar Nunca Más, que me la sé. Pero estoy viviendo una etapa en la que hoy día, después de ocho años de conocer esta canción, conecté con la canción. O sea, antes de entrar, cuando me dijiste, dame unos minutos más, casi estaba a punto de chillar porque yo dije, no manches, esta canción me la sé, pero no había conectado con mi sentimiento real y supongo que... Ay, no me digas, recuerdo y hasta a mí me parte mi propio corazón otra vez. Porque viviste esta canción, ¿no? Es una canción del resultado de una pérdida. De perdida, sí. Y uno dice, ya no voy a amar nunca más. Y yo te digo, jamás ya, o sea, toda mi vida he estado feliz como soltero porque también hace muchos años me fue muy mal en el amor y yo dije, cero. Y obviamente me dediqué a otras cosas de mi vida y no creas que he sufrido porque estoy solo. No, o sea, he aprendido a estar conmigo y a disfrutar a mis amigos. Que es tanísimo también esa etapa, ¿no? O sea, cada momento tiene lo suyo, ¿no? El estar soltero, el estar enamorado. Y también las rupturas, a veces es sabroso sufrir un poquito. Digo, cuando tienes la música correcta. No, no, o sea, mis rupturas, no sé qué me pasa. Yo los sufro de más porque yo veo que la gente, bueno, ya next, ¿no? Y lo que sigue. Y yo me clavo. Es que así somos algunas personas los artistas y eso como que nos llega, ¿no? Amores van, amores vienen, ah, ah Un día sonrisas y otro lágrimas Y duele aceptar que el amor no es el sol para mí Y no, no puedo huir de la realidad cuando estoy al espejo. No, no, no me engañarás Ni pretenderás Hay otra canción que me hace, esa siempre me ha hecho muy feliz, si dices que sí. Eso es justo lo que te iba a decir O sea, hay canciones con las que conectaste en su, o que estás conectando ahorita De, oh, ya no voy a amar porque esto no se hizo para mí, esto, no sé Pero déjame decirte que después de escribir esa canción No, no mucho tiempo después escribí esta canción Entonces significa que sí puedes volver a amar, enamorarte y a tener otra vez a esa persona Y en mi caso ha sido la definitiva Entonces es una buena noticia Si dices que sí, no te mentiré No será perfecto, habrá desacuerdos, pero aquí estaré Si dices que sí, yo cambiaré toda mi vida Para empezar la aventura, compartir nuestras locuras, fundir nuestra piel Si dices que sí, si dices que sí, te llevaré al cielo Y serás el nuestro que veneró Si dices que sí, si dices que sí, si dices que sí Porque sé que mis besos te pueden llevar A donde está y a donde yo llegué Y con una caricia hacerte vibrar Ya no me voy a pelear con el universo ideal o con el diosito Tú abre tu corazón y que venga lo que venga Que venga lo que venga y que siempre venga lo mejor Yo soy ella, ¿pero quién es ella? Es que eso es lo más genial de ella Que ella es, puede ser quien sea, ¿no? O sea, no hay un nombre específico O sea, tú puedes ser ella Si tú te identificas con eso, tú eres ella Tú eres esa persona que está viviendo eso, ¿no? Que está sintiendo lo mismo O sea, ella es como muy universal Por eso me sentí muy identificada Y sobre todo porque lo que estoy plasmando con este nuevo proyecto de ella Es como un resumen musical, digamos De lo que ha sido mi vida, ¿no? Que es que viví mucho tiempo en Estados Unidos Pero también soy mexicana Pero volví a México Pero tengo una mezcla de raíces Y ya sabes Entonces ella es todo eso, ¿no? Ella es de aquí, es de allá Es de todos lados Entonces es lo que estoy tratando, ¿no? De compartir, ¿no? ¿De dónde eres originaria? Soy mexicana Soy de la ciudad de Aguascalientes 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 De donde es la Feria de San Marcos Muchos seguramente han ido Este, de ahí hay una sí Yo no No, ¿cómo? Pues ya, ya te toca Digo, este año se canceló Pero, este, creo que la van a La están, la van a mover No sé para cuándo Pero sería genial que fuera Es una buena experiencia Ok, lo haré Mira, de hecho se acaba de conectar A mi hermana Que también es cantante Saludos Dice saludos de Aguascalientes Eh, Aguascalientes Ok ¿Tienen porra los de Aguascalientes? No sé, la verdad Tenemos una canción, eso sí ¿Cómo va? Es la de Seguro si las escuchabas Así rancheras Ya sabes, folclórica La de Ah, la Feria de San Marcos ¿No? Cerita Aguascalientes ¿Cómo es que conectas con la música? Bueno, fíjate que yo En mi caso Tuve la fortuna De nacer en una familia Rodeada de música Ha sido lo mejor Que pude haber tenido Este, de parte de mi papá Sobre todo Casi todos son músicos Todos tocan Cantan Tienen grupos Son maestros Eh, directores de orquesta De todo lo que tú quieras Relacionado a la música Y de parte de mi mamá Son un poquito más artistas Más en la pintura En la danza Pero también casi todos Cantan un poquito más De poder decir Más en tipo hobby Pero también tienen ese talento ¿No? Entonces crecí rodeada de música Este, mi papá Tenía una escuela de música Este, al principio ¿No? En los primeros años de mi vida Y entonces era Yo crecía en los pasillos Y en los salones Viendo las clases De mil personas ¿No? Y así es como me fui integrando Este Un hermano de mi papá También Este, se quedó Con una academia de música En Aguascalientes En aquel entonces Y este Ellos tienen Empezaron un grupo musical infantil O sea, eran Como cuatro niños O sea, literal Las cositas así chiquitas Tocando la batería Acá arriba ¿No? El otro en el piano Este El bajo Todo Y me invitaron A formar parte de ese grupo Se llamaba Arcoiris Oh, qué bonito O sea, no sabes Traía nuestro Trajecito brilloso Tipo timbiriche Era genial Entonces Ese fue como mi primera probada De lo que sería En algún momento Como que la vida artística O musical De forma más Usted puede decir profesional ¿No? Este De ahí Mis papás No recuerdo por qué me salí La verdad O qué pasó Pero de ahí ya no Digamos que fue como que Una etapa Y después Siguí mi vida normal Como cualquier persona Y niña adolescente Este Cantaba en los festivales De Ya sabes De la escuela ¿No? Que el día de las madres Y canten las hermanas ¿No? Y que el día No sé qué Y canten las hermanas ¿No? Y así ¿No? Todo el tiempo Hasta los 12 años Que nos mudamos para Houston La ciudad de Houston, Texas En Estados Unidos Y este Cuando llegamos allá Ah, pues de hecho Estos mismos primos Que tenían el grupo infantil Ya vivían ellos allá Tenían Seguían con su grupo ¿No? Ya más grandes ¿No? Entonces Llegamos Este Mi hermana y yo Nos dijeron Pues avientense una canción Ya sabes El tipo Típico palomazo ¿No? Este Pues ya empezamos a cantar Una canción De las que no sabíamos Y la gente Entonces fue como Wow Nos aplaudieron Les gustó Oh Esto se siente muy bien No sé Fue como Dije Esto quiero hacer Al resto de mi vida O sea Ahí fue cuando yo dije Esto es para mí Esto me gusta mucho Se siente bien Y de hecho Mi hermana se ha de acordar De eso Que ya se está riendo En los comentarios Sí Ya lo sé Ahorita le tengo preguntas Para ella Ya sé Y desde ahí Le dijimos Papá Por favor Queremos hacer Nuestro propio grupo Por favor Por favor Ya sabes ¿No? Y papá de que Bueno Está bien ¿No? Porque él es En su momento Era organista Que ahora es tecladista ¿No? Este Pues empezamos A sacar nuestro repertorio Ensayar Mi hermano en la batería Y iniciamos un grupito Musical Ya sabes Versátil ¿No? Cantábamos Estabamos en restaurantes En fiestas En bodas Hasta en iglesias Y de ahí Nunca paramos De hacer música De cantar Hasta los tiempos Ya más modernos Que fue que me regresé A México Para iniciar Mi propio proyecto ¿No? ¿Cuándo empiezas A componer? Mi primera canción La hice A los Creo que tenía Como 10 años Fue para un festival Igual de las madres Que nos dice el director Oigan pues ya Viene el día de mayo Que van a cantar ¿No? Y mi hermana y yo Fue una crisis Porque fue de Ya cantamos Todas las canciones Que no sabemos De la mamá ¿No? Entonces que ya No me sé Otra canción de mamá El director Se le hizo muy fácil Decir Pues compóngan Una canción ¿No? Y entonces Ah ok O sea fue como Lo tomamos muy en serio Y llegamos cada quien A nuestros cuartitos A hacer nuestras canciones Y llegamos Pa Esta es mi canción Y te voy a decir Cómo va Para que le pongas música ¿No? Entonces ya Llegamos Le cantamos nuestra canción Y él sacó Ya sacó La música Ensayamos Y estrenamos Nuestras primeras canciones El 10 de mayo En el colegio Después de esa Primera única vez Que compuse una canción Digamos Formal estructurada Más no que ver Su coro Y esas cosas Empecé ya a componer Como a los 14 años O sea en la adolescencia Cuando todas las emociones Están así ¿No? ¿Por amor o desamor? Por todo Por amor o desamor Porque mi mamá me regañaba Porque quería salir de la fiesta Y no me dejaban Neta Hiciste una canción De De reclamo Horrible Horrible Mi hermano No sé de acordar Pero te lo juro Que era de que Yo ya no soy la niña No Algún día Haremos una sesión De canciones vergonzosas Porque bueno Entiendo que es un pasado Pero está ahí Pero este Bueno ahorita lo recuerdo Con mucho cariño Obviamente Claro Pero como estamos En Estados Unidos Y ya sabes que Las familias mexicanas Somos muy unidas Somos muy conservadoras Somos muy protectoras Y mis papás Estaban aterrorizados De que saliéramos De la burbuja ¿No? Teníamos muchos amigos Pero no salíamos Mucho que a las fiestas O así Entonces mi refugio Se podría decir así Era encerrar En mi cuarto a componer Yo podía pasar horas Haciendo canciones Y hacía otra canción Y otra canción Cinco canciones en un día Y luego O sea Era No paraba No paraba No paraba Y para mí se volvió Mi escape de la realidad Fue genial La verdad es que Han sido momentos Increíbles para mí Donde tuve la oportunidad De practicar mucho Esto de la composición Y de la expresión Y de ir cambiando Y sobre todo Irme descubriendo Pues como Como cantante Y como O sea Artista ¿Qué soy? ¿A qué suena Lili? O sea Fue mucho Mucha parte De desarrollarme A mí O sea No fue planeado Sucedió ¿No? Este Y desde ahí Es cuando empecé a componer Pero ¿Y en qué momento Te volviste tan versátil Con los instrumentos? ¿Cuándo aprendiste A tocarlos Y a ponerle Música A tus letras? Fíjate que Esa es una muy buena pregunta Porque al principio Mis canciones Yo no sabía tocar nada Obviamente Como hija de músico Como que te alejas Un poco De que te enseñen Porque es tu papá Entonces como que Tu papá que te enseñe Es como ¿No? O sea No lo tomas en serio Las clases La verdad ¿No? Es como Ay yo me cansé Ya me quiero ir a jugar Entonces nunca Realmente aprendí a tocar Cuando era niña O bien Digamos Aprendí muy poquito Y cuando Digo Estuve trabajando Porque trabajamos mucho Cantando en fiestas Y eso Este Llegó un punto En donde Dije Es que esto es lo que quiero hacer Ya me estaba por graduar De high school ¿No? De la prepa Y decidí estudiar música Entonces ahí es donde Entro a esta escuela Que se llama canción Bueno canción Institute of Music Porque es como Una escuela bilingüe Digamos Y ahí es donde Aprendo a tocar el piano Este Y Empiezo a aprender Más de composición De arreglos De armonía De Y fue yo creo que De las mejores etapas De mi vida La verdad Hice tantos amigos Hice tanta música Aprendí muchas cosas Fue una etapa muy bonita Entonces ahí es donde Terminé como de hacer ¿No? De esa evolución musical ¿No? Donde me terminé definiendo Y Y donde empezó Muchas grandes canciones Este Nuevas ¿No? Con más conocimiento Entonces Ahí inició todo Linda dice que tiene que irse A dar clases Pero se está escapando Luego la voy a contactar Y la voy a entrevistar Por separado Y dice Sí Tienes que escucharla cantar No sabes que hermosa voz Me dice Me tengo que ir a dar una clase Te amo Obviamente Te amo a ti Pero Pero porque todavía no me conoces Linda Exacto Luego Luego me vas a amar a mí también Ah no es cierto Oye pues que le vaya muy bien ¿Cuándo fue el momento en que dijiste Voy a ser profesional? O sea ya terminaste Ya habías terminado la carrera Sabemos que no es una carrera fácil Ay no Bien dicen Es muy escuchado De que es una carrera de resistencia Definitivamente Es una carrera Muchas veces la gente ve el arte Sobre todo la música Pero en general el arte Como bohemio Como que Como que le falta seriedad Como si no fuera una profesión seria Es como Ah están ahí tocando la guitarra O sea como No O ah este No sé Es lo que yo a veces percibo De algunas personas o familia Que lo ven como si fuera No sé Un hobby Puede ser un hobby Claro Pero también puede ser una carrera Este Y Como Cualquier otra profesión Es muy difícil Es muy competida Este Hay muchos retos en el camino Digo Ya había de tomar la decisión Porque me había metido a estudiar música Porque quería hacer esto profesionalmente Entonces dije Si tengo que Para Así como cuando vas a la universidad ¿No? Este Para hacer lo que tú quieras ¿No? Doctor o comunicólogo Lo que sea Pues dije Me tengo que preparar Para hacer bien mi trabajo ¿No? Lo que yo quiero dedicarme ¿No? Conocí muchos músicos Muy talentosos Empiezas a tener un concepto De De lo que es Ser un músico profesional De como tiene que sonar ¿No? Como Como deja de ser amateur O una maqueta A llevarlo al siguiente nivel Y es muy apasionante Porque es 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 Todo el proceso De crear un producto Que tiene que ser muy bonito Sí para ti Pero que tiene que llegar A manos de otras personas O a oídos de otras personas ¿No? Y este Cuando Aprendes todo eso Yo saliendo Desde Del Instituto de Música Este De la academia Yo tenía que decidir Este ¿Qué iba a hacer? ¿No? Porque Si me quedaba en Houston Lo más O sea Ya me habían ofrecido trabajo De maestra En otro En otro estado ¿No? Pero dije Es que yo no me quiero dedicar a eso ¿No? Yo quiero ser mi música Y quiero vivir de eso Y ¿No? Entonces Lo que decidí Dije Me voy a ir a México Me voy a regresar a mi tierra Que extrañaba tanto Yo me encanta México Yo soy una apasionada de mi país Me encanta la gente Su comida Todo Este Mi idioma Me encanta Entonces Dije Me voy a México En aquel entonces Digo Mis papás Ya saben Pero Eché una mentirita Piadosa Media mentirita Porque si era en parte ¿Verdad? Y dije Mamá Voy a ir a estudiar Otra carrera en México Porque aquí La universidad es muy cara Y ya sabes ¿No? Es todo de mis ideas Este Y además de que mi mamá Como que tenía miedo De que solo me dedicara a la música ¿No? Entonces Me apoyó mucho Ya llegando yo a México Este Empecé a ver Todo lo de Lo de mi proyecto ¿No? Empecé Dije Voy a grabar un disco Voy a hacer esto Voy a hacer esto Entonces ya tenía todo Como mi plan Fue como conocí A unos productores Que de hecho habían Me los recomendaron Desde Houston Unos amigos Que están viendo En la misma ciudad Que yo En Aguascalientes Este Los contacto Empezamos a trabajar Este Tardamos como un año Produciendo el disco Porque yo estaba Entre la universidad Y entre otras Otras cosas Y este Y ahí es donde Por fin sacó Este primer material Que yo iba En el verano Regresaba justo No a trabajar Para hacer mi dinerito Y pagar mi disco ¿No? Y así ¿No? Y entre la escuela Y todo Y fue súper satisfactorio Porque Esa era mi motivación ¿No? Esa era todo Para que saliera Este proyecto Por fin sale Este disco Maravilloso Porque digo Maravilloso Para mí Porque era mi primer Gran producción ¿No? Era mi bebé ¿No? Es cuando Estrenamos Carta despedida Bueno antes de esto En el inter De terminar el disco Se da esta Situación de lo Del concurso De Pati Cantú Hace muchos años Yo creo que Te acuerdas Que creo que De ahí fue Pero perfecto ¿No? Y para que sepas Cuando fue Pati Cantú A Cuernavaca Yo le hice Esa pregunta No sé si llegase A ver la entrevista Que le hice A Pati Cantú Le dije Oye Sabemos que Estás apoyando A talentos nuevos Como en el caso De Lili Olmos Yo estaba enfocado En ese momento En el género indie Y pues Está Pati Me hizo Ah sí Estás haciendo buenas preguntas Y ya Ahí Aproveché Para Para preguntar De acuerdo Perfecto Y de hecho Súper bonito Dije Guau Qué buena onda O sea Porque pues Nadie me conocía Todavía no soy tan conocida Pero Pero en aquel momento Pues O sea Estaba empezando ¿No? Realmente Y Y fue como Guau Qué padre Que este chavo O sea Se acordó de mí ¿No? O sea Yo sentí Muy padre Me gustó Ahorita Que mencionaste Lo de Lili Porque Justamente Uno de los deseos Del siguiente año Y de los proyectos Que sí puedo platicar Es El Impulsar a Lili A Lili Olmos Lili Pop Que primero La encontré Vía una Estrada Ajá Digamos Como una dinámica Digital Este Buscando talento mexicano Emergente Y pues Mi plan es Apoyarla con todo Tanto en la Tanto Como productora Este Como Como en todo sentido En mi equipo ¿No? Yo quiero que Talento es Sí Estella fuere Es compositora Es productora Es intérprete De las buenas De verdad Solamente ella Y Aunque Lele ya sonaba No estaba arreglada La voz No nada Y esas son las cosas Que yo creo que merecen Ser escuchadas Y que la gente Quiere escuchar Entonces Estoy emocionada Ella será mi primer proyecto Pero ya Pienso hacer Muchos más proyectos Como productora Pero este es el primero Que voy a impulsar Y me encanta poder Como diversificarme Como compositora Y hacer cosas Con distintos personajes No importa si son nuevos Este Si son hijos De alguien o no Y me gusta La gente talentosa Yo quiero regresar a hacer eso A tener mi propia emisora Para promover el género indie Seguramente algún día Voy a hacer un programa Con artistas índices Y todo eso Ahí está la idea Nada más tengo que ponerle Como fecha al proyecto El formato Me encantaría que fuera Como en un foro de televisión Pero pues hay que adaptarse Y seguramente algún día Estaré en Aguascalientes O en donde estés Y hacemos un programa O sea Ya te lo sé Ahorita estamos en Ciudad de México Ya sabes Justo nos mudamos Por lo mismo Porque acá es donde Hay muchos Muchos foros Muchas cosas Donde está sucediendo La música Y ahorita se nos atravesó La cuarentena Pero La idea es eso Estar aquí Porque estar Más cerca De donde está sucediendo Todo Si te gustaría Llegar al mainstream O sea Estar ahí Entre la gente Que ya tiene Firma Con disqueras Que también Eso ha cambiado Antes La firmabas Con una disquera Y te producían todo Ahora pues Muchos tienen que ser Como son indies Escuchan sus proyectos Su maqueta Y ven si pueden Llevarlo Como a remasterizar Y ya nada más Firman como para la distribución Ya no están haciéndolo Ya no están haciendo Lo que hacían antes Las disqueras Porque incluso Ellas admiten Que han tenido Pérdidas Y obviamente Lo que hacen Pues es la distribución Pero a veces Siento que tiene Mucha desventaja El que le firma Porque he entrevistado Otros artistas Yo no sé por qué Se dio la oportunidad En Cuernavaca Llegaba gente De Colombia De Chile A un programa De radio Que hacía por internet Era exclusivamente Por internet De artistas internacionales Y yo dije ¿Cómo es que se enteran? Pero bueno Llegaban Solicitaban las entrevistas Y gracias a estas entrevistas Me entero de cómo Nos contaron De que Pues que filmaron Una temporada Una disquera Y no les No les Convino Y regresaron otra vez Al Indy Que para ese entonces Se llama Gaya El grupo Iban a un Este Uno de esos festivales De rock Que hacen Aquí en México Que no Por cuál es Y también Otra cosa Que te iba a contar Cuando yo estaba Programando Indy María José Sacó un álbum Que ella produjo sola Quiero grabarlo así Con estas canciones Y ya cuando ella hizo Su disco Indy Y fue un éxito Con un disco Indy La disquera La volvieron a buscar Y me dijeron No es que no sabíamos Es que ustedes No me dan La libertad De grabar Lo que yo sé Que al público Y a mí me gusta Y entonces Si yo estoy conectada Con la música Que a mí me gusta El público Lo va a disfrutar más Y sé esta historia Porque también Se hizo amiga De Paty Que Paty Le escribe la canción De Prefiero ser su amante Prefiero ser su amante Que bueno Admiro mucho Tu trayectoria Ya lo había dicho Y tus canciones Me encantan Muchas gracias Es muy bonito Escuchar eso Pues sí Ese primer bebé Para mí también Es muy especial Ese primer álbum Se tituló Volar Se tituló Se tituló Porque bueno Por dos razones Uno porque Incluye una canción Que se llama Volar Que es mi favorita La amo No sé Tiene Habla No sé Me siento muy identificada La canción Y segunda Porque el cumplir un sueño El hacer música Para mí es eso Es como volar Es una libertad Es increíble Entonces sale este Este primer material No sabía Ahora qué Porque en el mundo Indie es muy complejo Vivir en una ciudad En Aguascalientes Es una ciudad Muy muy pequeña Donde no hay casi Festivales No hay foros No hay este Nada más que en la feria Que es una vez al año Entonces Es el único momento Donde hay La oportunidad Digamos De compartir tu música A las masas ¿No? O sea Porque hay mucha gente Pero de ahí en más No hay nada ¿No? En aquel momento Se una en mi proyecto Mi actual esposo Este Eraín Que empezó a formar Parte de este proyecto De Lili Po Y él tenía ahí Algunos conectes Con alguien Con gente de la radio Y eso Entonces Llevó el proyecto Este Les gustó muchísimo Porque es una radio Digamos Es como Es muy curioso Porque es una radio Independiente Pero en Aguascalientes Es la que más predomina O sea Es una radio Muy muy grande A nivel local ¿No? Entonces ahí Como no se rigen Por Por otras Este Ellos ponen lo que Ellos Ven que le gusta a la gente No tanto lo que No hay una payola Digamos No hay que pagar ¿No? Entonces Al dueño de la radio Le gustó muchísimo Y dijo Me encanta Vamos a poner la canción En radio Entonces le empezaron a poner Primero a amar nunca más Este Le fue muy bien A la gente le empezó a gustar mucho A un punto donde ya la gente Pedía la canción Y este Y fue bastante bien ¿No? Después sacamos Carta despedida Que es la segunda canción Que también es una canción personal Pero esa canción es viejísima O sea Esa canción Fue mi ruptura De mi primer amor O sea Estaba hablando de cuando tenía 16 años O sea Muy vieja Y muy profunda Imagínate Si estaba A los 16 años O sea No No O sea Estás bárbara Estás cañona No gracias Muy dramática también Como es Esperarse de una chica Como yo Pero es una canción Sí Muy fuerte Te regreso Y si levanté algo No importa Al menos más que yo Te regreso Te regreso Y todas tus cosas Te regreso Tus poemas De amor Y para ya no decir tantas cosas No olvido de tu amor Te regreso Te regreso Todas tus promesas Te regreso Mi dolor Vuelve a volar Paloma Vuelve con tu antigua Amor Pero recuerda Que si te llenes Sentirás Lo que yo sentí hoy Te regreso Te regreso Todas tus promesas Te regreso De regreso Mi dolor Vuelve a volar Paloma Puedo abrir Con tu antiguo amor Pero recuerda Pero recuerda Que si te llenes Sentirás Lo que yo sentí hoy Puedo abrir Pero recuerda Pero recuerda Pero recuerda Es mi carta Es mi carta De despedida En la que digo adiós ¿No? 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 A la gente le gustó A la gente le gustó mucho Hasta la fecha Se sigue tocando En la radio En Aguascalientes Porque se quedó Como parte del catálogo O sea Realmente le fue muy muy bien Estuvimos en los top 5 Este Te digo De manera orgánica Eso para nosotros Fue un gran gran logro ¿No? Este Y de ahí Fue que saltamos A la siguiente etapa Digamos ¿No? Que fue empezar A tocar en la feria En los escenarios Más grandes Digo Porque ahí es lo único Que hay ¿No? Que el teatro del pueblo ¿No? En el momento de la feria Y fue cuando tuvimos La oportunidad De abrir Algunos artistas importantes A Pátria Cantú Que ya teníamos Un poco ahí La relación con ella A Jenny in the Mexicats Y bueno En otros lados ¿No? Este Y Pero llegó un punto Donde fue como Ya Aguascalientes Ya topó ¿No? Que sigue ¿No? Ya no hay Ya no hay para dónde ir ¿No? Entonces fue cuando Empezamos a buscar Bueno Para preparar El segundo material Y ver qué iba a pasar Con este otro material ¿No? Yo me perdí en ese inter ¿Es tu segundo material? ¿O? Es el tercero Hubo El tercero Ok Hay una Temporada extraña Estuvimos preparando Este otro material Este Un EP De seis canciones De hecho Se llama tal cual EP6 Porque tiene seis canciones Muy original Y este Este material Ya tuvimos la oportunidad De producirlo Con Wido Laris Es un productor Pues ya bastante conocido Él es el que produjo Todo lo de RBD En ese momento ¿No? Que estaba Este Muy fuerte ¿No? Este Y ya estábamos Nosotros ya más Nos volvimos a ir Para Estados Unidos Para poder financiar Todos estos gastos ¿No? Este Y con lo que ganábamos allá Veníamos a grabar acá Y ya sabes Ir y venir En ese Inter Estuvimos como muy cerca De lo que ya son La parte de las disqueras Que era parte De lo que me preguntabas Hace rato Siempre Bueno No sé si todos Pero yo creo que Una gran mayoría De los artistas O de los músicos Que vemos esto Como una profesión ¿No? Este O que queremos Dedicarnos a eso Es Si siempre Está la posibilidad De pasar al mainstream No por ser mainstream No por nada más Ser el hecho del título ¿No? Sino porque eso Representa un crecimiento Como artista ¿No? Es Quieres o no Aunque las disqueras Cada vez están batallando más Y todo eso Siguen teniendo una infraestructura Muy grande Mucho O sea Todo ¿No? Que es más Lo acomodan O lo ponen más fácil Para el artista Aunque al inicio El artista Económicamente No se beneficia mucho Se beneficia de otras cosas ¿No? De publicidad Y de llegar A un gran número de personas ¿No? Pero en ese inter Que tú te perdiste Fue lo que estaba pasando Era eso Estábamos todo Como muy bajo del agua Porque estábamos en pláticas Con disqueras Estábamos en Hicimos unos castings Fue toda una etapa De Este Y Haciendo poco ruido afuera Digamos Pero trabajando mucho Por dentro Digamos Al final Pasaron muchas cosas No se concretó nada Ahí fue una Y después de esa etapa Fue como La verdad Me deprimí un poco Porque trabajamos mucho Para llegar a ese punto Y al final No se Pudo concretar ¿No? Entonces Fue muchos años De trabajo Entonces Por eso me perdí Curiosamente En esta etapa Que yo te perdí la pista Yo decidí invertir En un negocio Allá en Cuernavaca Obviamente Con un préstamo Bancario Tuve un asalto Y me robaron todo Entonces Por ese motivo Me vine a Mérida Porque mi hermana Me decía Que hace solo allá Aquí está toda la familia Y me vine Como con la cola Entre las patas Y con Pierdes como la dignidad Muy poca gente Sabe esto Y yo también Dejé de hacer cosas Porque yo siempre He tenido mucha iniciativa Y he dejado De hacer las cosas Porque también La gente Por ayudarte Te manda Me mandaron Con el brujo Con los que leen Cosas Ya sabes Pero no No encontraba nada Sí Y ahora que empecé A hacer una serie De entrevistas Para gente Que se dedica Al fitness Porque tengo Un proyecto ahí De fitness también Este Una respuesta Que me sorprendió Mucho Cuando les pregunto De cómo Han superado Los fracasos Un atleta decía Que él Dejó de cuestionarse El por qué Y se empezó A preguntar El para qué Porque el por qué Es como un Para la vida El universo Y para Dios Es como Un reclamo ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿No? Cuando te debes De preguntar El para qué Y cambia tu sentido Y empiezas a entender También Muchas cosas Creo que finalmente Quería Dios El universo O en lo que crean ustedes Que yo estuviera aquí Porque en su momento No lo vi Hoy cuatro años después Te pueden decir Que más o menos Estoy vislumbrando Lo que se viene Y ese consejo También te lo quiero Aprovechar Y dar a ti Siempre las cosas Suceden por algo Esa es una frase Que yo siempre Me he aprendido Y yo sé Que con tu carrera Y mira Yo tengo A veces Voz de profeta Este Estás pasando Todos Y sale de la mano Pero pues Lástima que no estás En vivo Pero bueno Me la escanea No, 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 no No, pero ya no lo hago Este ¿Sabes qué va a pasar contigo? Porque no sé si llegas a ver El documental de Mario Dom En uno de los DVDs Que venían en Camila Porque estoy sorprendido Mario Dom le batalló mucho Mucho Y muchos años Entonces Pero todo eso Él entiende En el DVD Voy a buscar esa parte Que quiero que Si no la has visto Que la veas ¿Cómo le batalló? Cañón Y llora en el momento Cuando ya llega el éxito Pero no llegó No llegó a la noche A la mañana Él sacó primero un proyecto Una canción Que trataron de apoyar en radio Porque yo todavía estaba En radio comercial Que se llamaba Disco Amor Y era una canción Muy pegajosa Pero Mario Dom No pegó Me acuerdo de esta canción Sí, sí, sí Padrísima la canción Pero Mario Dom No pegó ahí O sea Y obviamente La disquera después Pues le trabajaba Para una disquera Como productor Y la disquera Le retiró el apoyo Pues dijo Oye Mario Pues esto no es para ti No lo vas a hacer Tienes que ver eso Porque es muy inspirador Cómo él no dejó De pensar en eso Hasta que surgió Camila Y antes de eso Altavoz Era su proyecto Ya tenían la maqueta Todo impreso Para salir como altavoz Y ya estaba registrado El nombre Entonces Siempre las cosas Suceden por algo Y yo creo que Va a pasar contigo Algo similar O muy interesante Qué bueno que sigues ahí La persistencia Es lo que Te va a hacer llegar Y te digo esto Porque el talento Y las canciones Siempre buscan su lugar Siempre Incluso hay canciones No son exitosas Cuando las producen O en su momento A veces Alguien las rescata Para un documental Para un cortometraje Para una película De canciones Que se Por ejemplo La de Que difícil Se nos hace Que se hizo famosa En Big Brother Y esa canción Ya existía Desde hace muchos años Y hasta que la usan En Big Brother Se vuelve un éxito Y tú tienes canciones Por eso te decía Que si las vas a olvidar O no Yo diría que no Porque tus canciones Después La gente las va a empezar A buscar Cuando empiecen a surgir Los siguientes proyectos Honestamente No he escuchado Toda la última producción Que has hecho Pero la canción Que estás promocionando A mí me encantó Y por eso fue Que te solicité La entrevista También para saber Qué es lo que estabas haciendo Te va a ir muy bien Mira cuando te lo estoy diciendo Y de mí te vas a acordar Y de esta entrevista De esas que van a quedar Como para Busca Te va Te va Te va Te va a ir muy bien Eres una niña Con mucho talento Y Dios Te va Te va a empezar A poner las cosas Como deben de ser Pero a lo mejor Tenías que aprender De un proceso Porque incluso Los fracasos Que llegamos a tener Son lecciones Que tenemos que aprender Para lo que sigue Entonces Espérate Necesito que me traigan Un Kleenex Estoy hablando De corazón No estoy diciendo Con ninguna otra intención Porque sabes Que admiro tu trabajo Y estoy muy agradecido Que me hayas dado La entrevista Porque hoy día No soy nadie En los medios De comunicación Acá ¿No? O sea Nadie me conoce De hecho Ahorita a lo mejor Tenemos como Tres seguidores Pero yo sé Que esa entrevista Más adelante La va a ver Mucha gente Mucha Entonces Y era muy importante También dar a conocer Ese lado humano De esta gran artista Que yo conozco Desde hace mucho tiempo Willy Te va a ir muy bien No estoy cerrando La entrevista Nada más Que se dio El momento Y la oportunidad Para decirte esto Siempre las cosas Suceden Por algo Ya no te preguntes ¿Por qué? ¿Para qué? Y a seguirle Lo que estás haciendo Está bien Está bien hecho Está bien producido Y qué bueno Que lo estás haciendo bien A pesar de que ahorita No veas Las grandes ventas En los discos O digo Ahorita Es un momento difícil Particularmente ahorita A nivel mundial Por lo del coronavirus Pero también supongo Que este tiempo Te va a permitir Reflexionar Acerca de De lo que viene Para ti Porque tú ya estabas Lista para sacar Supongo que la gira Y ya algunas presentaciones Pero Bueno ahorita te digo Te voy a contar algo A nivel personal Yo siempre quise ser cantante Pero me decían Que no tenía voz Y la verdad es que No tengo buena voz Pero estoy estudiándolo Ahora como hobby Eso está increíble Y hay cosas Que uno no explota Por así El teatro musical Es lo que estoy estudiando Me metí por el canto Pero también Ver la versatilidad Porque también Soy medio dramas En la vida real Pero ahora Ahora lo estoy enfocando Y yo tengo varios guiones Que no Me he atrevido a hacer Porque a lo mejor Me faltaban las bases Pero retómalo De expresión corporal ¿Por qué? Porque creo que hay canciones Que podrías sacarle Mucho más provecho Y tú podrías ser Un espectáculo En el escenario No me estoy metiendo En tus planes Ni en tu carrera Pero de corazón Te digo que No sé si es alguna herramienta Que te falta Para sacar todo Ese monstruo Todo este nuevo volver Ha sido muy padre Pero ha sido muy difícil Porque realmente Lo que estoy empezando a hacer O sea ¿Estás de acuerdo Que una persona Un artista Que se desaparece ¿Por qué? ¿Cuántos años? ¿Cuatro o cinco? No sé ¿Cuatro o cinco? Vuelves Tus seguidores Ya no están ahí O hay muy pocos O la música cambia Hay otras cosas Que están sucediendo Entonces también por eso Saqué un nuevo número Porque realmente Ya no era Lillipop Lo que estaba volviendo Claro Sigue siendo la misma Lillipop Que compuso sus canciones Y que las puede volver a retomar Y sacarlas un provecho mayor De hecho Si hay planes De retomar Algunas de las canciones Este Que nunca se terminaron De publicar como tal O de O de darles la promoción adecuada ¿No? Como videos y todo Este Hay planes de eso Un poco más adelante Y se está trabajando En todo esto En todas las fases ¿No? Ahorita estoy sobre todo En la fase inicial ¿No? Que es sacar música Producir Sacar, sacar, sacar Y cuando pase la cuarentena Y empiece todo Todo otra vez Como a Digamos La vida normal ¿No? Este Y ya empecemos a A volver a A estar en shows ¿No? En vivo Que extraño muchísimo Cantar en vivo Que es increíble La energía que se mueve Enfrente de la gente Es muy bonito Y especial No hay nada como eso Este Es lo que se quiere trabajar También ¿No? Lo que dices tú Empezar a crear más En esa dirección ¿No? O sea Ya se hicieron cosas Ya estamos en una etapa Donde hay que llevar las cosas A otro nivel Un este Un mayor nivel de creatividad De profesionalismo Entonces sí Fíjate que me gustó mucho tu idea Nunca había pensado La cuestión Del teatro Como una herramienta Pero este Me parece muy interesante Lo voy a analizar realmente Oye Sé que no estaba preparado Ni pactado Pero tienes Guitarra o algo Porque aquí hay un cantante Que es cantautor Es de Morelos Es Matisse Es buenísimo Y está pidiendo Que cantes Que cante Pues yo Fíjate que yo no soy Guitarrista como tan Pero este Si no es molesta Canta a capela No Pero Hazlo Tú Sí Ay bueno Esto sí no estaba preparado Ahora El dilema es ¿Qué canto? ¿Qué voy a cantar? ¿Con la que te sientas más cómoda O con la que quieras promover? Hay una canción Fíjate Del EP6 Que a lo mejor no he escuchado Que de hecho Si dices que sí Ya es del EP6 Este A lo mejor no sabías Pero Que yo no alcanzamos a promocionar ese álbum Pero está ahí arriba Que me gusta mucho ¿Está en Spotify? Sí está en Spotify Ya está Ok Ya están los dos materiales Como abajo de ella O sea el perfil de ella De Spotify Ya está Ahí todo Este se llama Sin tu amor Es una canción Que de hecho la compuse Cuando estaba estudiando la carrera de música Pero me encanta Me encanta Es muy bonita No sé Me parece muy bonita Igual les puedo cantar Un pedacito de esa canción Este Para Para que la vayan La busquen después A ver qué opinan ¿No? Bueno Entonces va a quedar un poquito Del coro Nada más Y dice Sin tu amor No tengo nada Sin tu amor Nada me podrá saciar Es verdad No me importa nada Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Nada me traerá La felicidad Tanta Bravísimo Dice Matiz Que rico Tremenda voz Es tremenda voz Es tremenda compositora Matiz De verdad O sea Yo sé que por ahí Puedes mover algunos Si estás en el Distrito Federal Cuernavaca No te quedará lejos Y algún día Algún día Deberían hacer No sé Algo juntos Porque también Es un tipo Que le piensa Sus canciones Y es muy bueno También Estaría genial Conocerte Hola Algo juntos Estaría padrísimo Estamos relativamente cerca Saludos a mi psicólogo Que gracias a él Es por el que me metí Nuevamente a las clases Muy bien Le canto Hola Hola a todos los que se están Uniendo Luego ya Luego los contacto Matiz ¿Qué le estás cantando ahora Con la nueva producción? ¿A qué le cantas ahora? A todo Fíjate que Es un momento Estamos en un momento Donde la música Ha evolucionado mucho De estos 4 o 6 años Para acá Es otra cosa Estamos hablando Que veníamos de Camila De Sin Bandera De canciones Muy muy Wow En todos los sentidos Muy bien hechas Y rolonones Hay una etapa Donde la música Es más desechable Es más rápida No digo que sea bueno O malo Simplemente es diferente Es una evolución Es diferente Es muy express Es casi como Lo que estás haciendo Con la ropa Y casi todo Es muy desechable Es una canción Y ya La que sigue Y a la que sigue O sea ya no hay Como 6 meses De que se promueva La canción Está el reggaetón Está en todos los ritmos Electrónicos Y música De este tipo Que a mí en lo personal No me disgusta Te digo Yo crecí en Estados Unidos Y yo viví muy de cerca El reggaetón La salsa La bachata Y a mí me encanta todo La verdad es que Me encanta toda la música No te voy a decir Que la odio No es cierto Me gusta Pero también me gustan Otras cosas Claramente Estar el jazz Yo es mi género favorito Eso mismo que yo vivía Ya mientras yo crecía Es lo que quise palpar En esta nueva producción Que son prácticamente Es todos los ritmos Electrónicos Digamos Desde beats De cualquier tipo R&B Este Lo que le llaman El trap ¿No? El que es como Una especie de hip hop No sé Diferente Con ritmos latinos Que es con lo que Me identifico mucho yo ¿No? Porque estoy muy orgullosa De ser latina ¿No? Sobre todo mexicana ¿No? Sí tengo Obviamente muchas de las canciones Son digamos Un poco más triviales Son más de disfrutar Más de pasar el rato Pero también Vienen canciones Este Que ya tengo listas Que son canciones También mucho más profundas Como la Lili de siempre Que no puedo evitar Escribir estas cosas Y que son Muy profundas Y que Ay estoy tan contenta Quisiera que ya las escucharan todas Pero todo su tiempo Todo su tiempo Entonces este Eso es lo que está sucediendo También es Una etapa de mi vida Donde estoy experimentando Con esto ¿No? Con Quiero divertirme Yo también haciendo esto Entonces estoy fusionando Pues Todos estos sonidos ¿No? Y acabas de decir Algo Muy importante Disfrutar El proceso Siempre Hago esa pregunta De ¿Eres feliz? Sí Soy muy feliz ¿Qué es la felicidad Para ti? Para mí Porque Puede variar De persona a persona Pero para mí Primeramente Te puedo decir Que soy feliz De relativamente Poco tiempo Para acá Estoy hablando De Si acaso Un año Para acá Es cuando Pude decir Por primera vez Yo Lili soy feliz Porque en todo Este tiempo Con todo lo que pasó En todo el caos Que hubo en mi vida ¿No? Y etcétera Mucho movimiento Y así Este No me quedo de otra Más que reencontrarme A mí misma ¿No? Y decir ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuáles son mis intereses? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué tengo que estar haciendo? ¿Qué necesito para hacer Para llegar allá? ¿No? Entonces Y en esa búsqueda De mi yo interior De mi yo espiritual O como le quieras llamar Fue cuando El descubrirme A mí misma Y conocerme A mí misma Y recuperar Mis capacidades En todas las áreas Este Emocionales Espirituales Artísticas Porque llega un punto Donde se bloquean También Cuando tienes muchos fracasos O no tienes tantos éxitos Llega un punto En que empiezas a perder Como la fe en ti mismo ¿No? Y dice Ay qué pedo De plano soy tan mala ¿Qué pasa? ¿No? O por qué estoy tan salada ¿No? O empiezas a creer Que hay cosas externas A ti Que no te dejan triunfar ¿No? Y dices Ay es que es el destino El no sé qué Pásenme el huevo O lo que sea ¿No? Entonces En esa búsqueda De decir ¿Qué es lo que está mal conmigo? Fui encontrando Todo lo que sí estaba bien conmigo ¿No? Entonces Eso me puso En una paz En una armonía Conmigo misma Padrísima Y desde entonces Empecé a ser feliz Y empecé a hacer Lo que a mí me gusta Como a mí me gusta ¿Sí me explico? Entonces Ya no me voy a preocupar Por si la disquera Si otra vez O si no Voy a hacer música Lo voy a hacer lo mejor De lo que yo lo pueda hacer Y ojalá Y ojalá que le guste a la gente Porque lo está haciendo Con mucho cariño Y sí Va a llegar Tranquila Va a llegar Lo sé He entrevistado a algunos Que les digo Oye No es por ahí Han sido los menos Pero Perdón Se está cortando Perdón No, no, no Va a llegar Tú síguelo haciendo Con esa pasión Y va a llegar No sabes por dónde Hay una frase que dice Que el éxito Que te encuentre trabajando Entonces Tú sigue haciendo Lo que te gusta Con esta felicidad Y con esta pasión Con la que haces las cosas Y va a llegar No sabes cómo Y yo sé que Te va a sorprender la vida Y de mí Te vas a acordar En esta entrevista Y espero que algún día Lo reconozca Sí Y ese día que suceda Volvemos a hacer otra entrevista Sí, claro Voy a enfocarme nuevamente En lo del álbum ¿Estás sacándolo por partes? Sí Como sencillo Y te digo que La música es muy express Y como también Mira Soy honesta contigo Estoy en una etapa De un poco de prueba Porque tengo Te digo Es muy nuevo A comparación De lo que Lili ha hecho En el pasado Esto nuevo Es muy alejado De lo que venía haciendo ¿No? Son canciones poco profundas Son canciones Está más enfocado Más trabajado musicalmente Que en cuestión de Pues sí Hay que tengo que decir ¿No? Porque es un género Que es lo que requiere ¿No? Requiere más ¿No? Este Pero tengo También te digo Estas otras canciones Que no puedo evitar No escribir Y que son muy buenas O que yo considero Que son buenas Y para mí especiales Y lindas ¿No? Entonces Ahorita estoy en esta etapa De prueba Entonces Pues te voy a estar Sacando por sencillos Es probable Es probable Todavía estoy viendo Si saco un EP Ya con todo este material Y de ahí también Ya se define Si voy a seguir con eso O si voy a sacar otra vez Mi Lili antiga Llorona Que está ahí todavía O Ok O voy a mezclar las dos Entonces bueno Estamos como en esta etapa De prueba Pero aún así Lo estoy disfrutando Porque no me estoy quedando Con ganas de hacer nada Entonces Está padre también ¿Sabes qué decía Espinosa Paz En una entrevista? Que las canciones Al final de cuentas Lo único que cambia Refiriéndose A los géneros musicales Es el vestido Entonces tú puedes hacer Una canción padrísima JV es otro talentoso Que se acaba de unir Tienes que escuchar su música Hola JV Es buenísimo ese muchacho Entonces Espinosa decía eso Que las canciones No importa como las vistas Es eso Simplemente Un vestido Y si Una canción La quieres hacer En versión Reggaetón Que está de moda O balada No importa A veces La canción Lo que transmite O lo que comunica Es más importante Que como esté Aparentemente vestida Exacto De hecho Esta canción La de Ahí está Te iba a decir Ahorita que todavía no sale No La de Tebas Es la que saqué La de Tebas Es una canción Que de hecho Estaba hecha Con otro sonido Era No era para esto Y al final Me dijo mi hermano Y mi esposo Oye esa canción es muy buena ¿Por qué no sacas esa? Y yo Pues que estoy haciendo Otro sonido Otra cosa No importa Entonces le empezamos Le cambiamos el vestido Como dices tú La empezamos a arreglar De una manera más Más urbana Más latina Y quedó bastante bien O sea No era la intención De la canción Pero al final Se hizo eso Con esa Y bueno Tú no tengas miedo De experimentar En algunos de esos Por como te ven Te tratan Dicen por ahí A lo mejor Si ven una canción Buenísima de Lily Vestida de otra manera Pues igual Puede que le vaya Mejor Pero bueno La esencia De lo que quieres Comunicar Es lo más importante Yo estoy muy agradecido Por esta charla Algo que quieras Compartirnos Que sería importante Compartir con La gente Que pudiera ver Esa entrevista Pues primero Quiero agradecerte A ti Al contrario Porque a pesar De todo este tiempo O sea No te has olvidado De mí Eso es muy bonito Eso es muy bonito Para mí Te agradezco mucho Por también Tomarte el tiempo Este de Pues de De escucharme Y de De platicar Un rato De actualizarnos Está muy muy padre Este Y pues a las personas Que Pues que no me conocen Que son muchas Pues Estoy muy contenta De estar aquí Estoy muy contenta De poderles compartir Mi música Espero que la escuchen Y que les guste Espero que todos Comentarios Me pueden escribir Yo siempre contesto todo Y me pueden encontrar Como ella Este bueno Estoy aquí en Instagram Como yo soy ella Yo punto Soy punto ella Pero ella Nada más Estoy en todos lados Bueno eso es por la cuestión De mi música ¿No? ¿Qué les puedo decir? Es verdad Que para lograr algo Algo que tú quieras Tu sueño Tu meta Lo que sea Tienes que O sea No hay nada gratis Eso es Algo Nos han hecho creer eso Mucho Que existe El éxito fácil O rápido Ya sea monetario O de lo que sea ¿No? No es cierto Este Pero no significa Que no se pueda alcanzar ¿No? Lo que yo quisiera Compartirles a la gente Es que Que si realmente Tú quieres algo Ve detrás de él No importa cuánto Te tardes Pero no dejes de trabajar Por eso ¿No? Todos los días Que sea tu motivación Ve por eso Y recuérdate Por qué es que Quieres lograr eso ¿No? Y La perseverancia O sea Siempre da frutos Y obviamente El trabajo duro O sea No nomás es Si yo quiero Quiero Pero sin hacer nada ¿No? Hay que Hay que trabajarlo Hay que Muchas veces Todo el éxito Está detrás O sea Todo lo que no se ve Eso es parte Del éxito realmente ¿No? Todo lo que la gente No ve Que estás haciendo O sea Nadie me ve Grabando Nadie Me ve Estudiando marketing Nadie me ve ¿No? Entonces Todo eso es parte De que suma ¿No? Y que construye El éxito Y bueno Yo solo quiero Compartirles eso ¿No? No sé si les Les sirva Espero que sí Y Que sean muy felices Que busquen Lo que les haga Más feliz Y que busquen Tu música La verdad es que A mí A mí me encanta Y voy a ser Un promotor Ahora que reinicio El proyecto De tu música Hasta Vas a odiarme Por ahí Pero no me importa No Al contrario Te voy a tocar Hasta Este JD Le voy a decir Que te ayude Tiene muchos contactos Está en radio También Él sí es importante A nivel nacional Ahora le voy a escribir Sigo porque De pronto Si le pico Creo que me va a sacar Necesito Estar más aquí Con la tecnología Pero Me encantaría Escuchar tu música Yo te voy a contactar Con algunos Que te pueden echar la mano Igual Igual yo no soy Ahorita yo no soy Quien Pero seguramente Alguien de los que conozco Te puede echar la mano Te agradezco mucho Y bueno Por ahí Ahora ¿Estás en Mérida? O allá Sí Qué bonito Aquí La verdad He escuchado mucho No he ido a Mérida Tengo familia en Mérida Tengo de hecho Mis planes cercanos Es ir a Mérida Entonces te aviso Cuando andemos por allá Perfecto Organizamos algo Porque aquí ya tengo Unos contactillos Para hacer alguna Podemos hacer incluso Si vienes De visita Aprovechamos Y hacemos una tocada Valdría la pena Sí Trabajo en un canal local Pues por ahí Te pueden hacer la nota Y Este Podemos ahí Conseguir un forito Pues para que Para que toques Y yo le doy Duro a la promoción Sí Me encantaría No Pues ya está Ya está armado Nos comemos unas ¿Cómo se llaman? Marquesitas Y algunas otras delicias Claro Tienes que probar La cochinita Los panuchos Los salutes Bueno La gastronomía aquí Es impresionante Sí Ni modo Sí Ni modo Yo soy de muy buen diente Entonces voy a disfrutar Este tour gastronómico también Está súper padrísimo Mérida Y aparte No sé si sabes Que ahora Tiene poco Que Inaugurado En el Palacio Nacional De la Música Y bueno Es una Infraestructura Y está padrísimo Tiene Tiene muchas cosas interesantes Que puedes Que puedes entretener Una Una semana Con toda la cultura Que hay aquí En Mérida Y en 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 Si vale la pena Que vengas Nada más Que pase esta Contingencia Y organizamos algo Para que vengas A disfrutar Y por supuesto Para que vengas A compartir Estaría increíble Me encantaría La verdad Pues Lili Es un gusto Platicar contigo Es un gusto Seguir escuchando Tus canciones Y bueno Gracias Aquí tienes Uno de tus admiradores Pues en lo que yo te pueda ayudar O echar la mano No lo dudes A lo mejor yo tengo El contacto De cualquier cosa Porque Por ahí dejé muchos amigos En el centro del país Ah pues muy bien Eso está perfecto Bueno al contrario Muchas gracias Por siempre Ahora sí que recibirme Y estar al pendiente De lo que hago Eso significa mucho Para mí De verdad Y qué padre Que podíamos hacer esto Me da mucho gusto Saludarte Y después de tantos años Verte Tantos años En la pantalla Así es Ya nos volveremos a ver Por esta vez en persona En persona Ya está Tienes que venir a Mérida Sí Decretado Y va a ser un éxito Dímelo Dímelo Cuando vengas acá Te leo la mano Bueno Muy bien Muchas gracias Lili Mucho éxito Va a venir Ten paciencia Va a venir De la forma En que menos lo esperas Lo sé Lo sé que va a ser Pues como dices tú Que nos agarre trabajando Así que manos a la obra Así Así será Sale Gracias Lili Nuevamente A ti Un abrazo Te admiro Igualmente Igualmente Síguenos en nuestra página oficial